¿Quién es con el alias FIFO? Soy su madre. Keyes González Astudillo, mamá del maldito Criso FIFO, fue capturada en flagrancia en un departamento ubicado en las florestas de Naranjal, en San Martín de Porres. La madre del abatido delincuente, Christopher Fuentes González, fue hallada con celulares robados. ¿Cuál es el motivo de tu detención? En la vivienda donde estaba, encontraron dos celulares reportados. ¿Reportados qué? ¿Como robados? Como robados. Se aprecia físicamente que es un departamento que tiene todas las comodidades. Ninguna de las personas tiene una proactividad lícita. Se aprecia un sinnúmero de carcasas, de aparatos celulares, lo que evidencia que el aparato físico ha sido puesto a buen recaudo, obviamente, para cubrir esa refrigeradora muy bien surtida. El objetivo de la policía era guanda del Valle Bermúdez. Fuentes humanas revelaron a las autoridades la presencia de la expareja del maldito Cris en esta vivienda multifamiliar. En el departamento 501 habría estado escondida guanda del Valle Bermúdez. Sin embargo, al momento de la intervención, la policía no halló a la expareja del maldito Cris. Dentro del registro se ha encontrado documentación reciente donde se evidencia que la que lidera este grupo es Uganda del Valle Bermúdez Viera. Se ha encontrado documentación relevante donde ha estado presente en este lugar esta dama, el hijo de esta dama. La bebecita del crimen lideraría a la banda criminal Los Injertos del Imperio VIP de San Martín de Porres, integrada por los venezolanos José Piñero Linares, alias Pana, Yusmari Cristancho Ocando, alias Fabi, y Keyis González Astudillo, alias La Mamá, dedicados al robo de celulares y extorsión. Sabemos, sabemos que esta guarida, esta guarida ha venido siendo concurrida por este siniestro personaje, esta dama conocida como Juan del Valle Bermúdez Viera, quien sabemos por información relevante encontrada, viene siendo protegida por Leo Dakota, por el Chivo, por el Toro, no se ha integrado a estos rezagos de esta organización criminal conocida como los puros hermanos sicarios. La expareja del maldito Cris logró escapar junto a su hijo de 12 años. Mire lo que tiene en su agenda, en su cuaderno, un diagrama de una pistola, donde evidencia que la caserina debe vaciarse a cero, como deben dispararse los proyectiles. Este cuaderno, acá está el nombre de la madre, y por reserva de la edad del adolescente, 12 años, se mantiene en reserva. En tanto, Keyis González cuenta con un amplio prontuario en Venezuela, el cual incluye antecedentes por tráfico de drogas y homicidio. Siniestro personaje que ha tenido, ha estado recluido en un establecimiento de Venezuela, nada más y nada menos por el asesinato. Ese es el perfil de esta persona, y aquel del Perú, tiene que someterse a la ley. Como se recuerda, Wanda del Valle Bermúdez, posee orden de captura nacional e internacional por ofrecer 40 mil dólares para matar al jefe de la División de Homicidios de la Policía, Víctor Reboredo. A continuación...